¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a ver cómo acabar la primera cara O sea, cómo colocar las esquinas En el primer video dije que siempre el punto con el cual vamos a hacer la cruz en este caso blanco Mantenerlo siempre arriba Vamos a escribir así, mantener el punto blanco siempre arriba En este caso mantener la cruz ya hecha siempre arriba Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como vamos a poner esquinas blancas, vamos a buscar esquinas blancas Entonces, aquí o aquí, ¿hay esquinas blancas? No Acá, ¿hay esquinas blancas? No Aquí, ¿hay esquinas blancas? Sí Acá hay dos ¿Cuál coges? Cualquiera Una Esta Ya, perfecto Con esta, empecemos con esta Ok Hemos encontrado la ficha Ok, perfecto Una vez que encontramos la ficha ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver el color del costado de la ficha Ah, el costado Este No De la misma ficha Su color Blanco del costado viene a ser este de acá El color rojo Esto Blanco con rojo Entonces Blanco con rojo Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a alinear Esta, ¿qué ficha es? Rojo Vamos a colocarla con su centro color rojo Este centro es verde Entonces, no Centro naranja No Centro azul No Centro rojo Entonces, ahí está alineada la ficha ¿Ves? Encontramos la ficha blanca El color del costado es color rojo Y alineamos con su centro Si hubiese sido verde Alineamos con el centro verde Si hubiese sido azul Alineamos con el centro azul Si hubiese sido naranja Alineamos con el centro naranja Pero como es color rojo Alineamos con el centro rojo Ok Una vez alineado Como en el caso de hacer la cruz De aristas Miramos siempre la parte blanca La miramos O sea, hacia ustedes Ok Entonces Como queremos subirla Subimos Pero Dese en cuenta Dense cuenta Que al subirla Estamos quitando Esta parte de la cruz Estamos desarmando Pero no No es gran problema Vamos a subir Y esta parte Que hemos subido O armado La vamos a guardar Para volver Y luego Volver Ok Si se dan cuenta Hemos subido a la esquina Alineada Mirad Naranja Verde con verde Color rojo Color rojo De nuevo Estaba así Encontramos la ficha Que estaba acá Alineamos Con el rol de costado En este caso está rojo Miramos la parte blanca Y como queremos subirla Subimos Subimos Si se dan cuenta En este caso Estamos subiendo Por derecha ¿Verdad? Si subimos por derecha Vamos a guardar Por la izquierda Luego volvemos Y volvemos Busquemos otra esquina Otra esquina No hay esquina Ya Por el momento Voy a colocar una esquina más ¿Ok? Simplemente He puesto una esquina de abajo Están arriba Todas Ya Después les explico Busquemos una esquina más Acá hay una esquina más ¿Con qué es? O sea Busquemos el color de costado Encontramos la esquina blanca Perfecto Acá está ¿El color de costado cuál es? Azul Entonces ¿Qué hacemos ahora? Alineamos Azul con azul ¿Está con ¿Color azul? No ¿Está con azul? Verde No ¿Está con azul? Es naranja No ¿Está con azul? Sí Perfecto Está con azul Entonces Ahora Miramos la parte blanca Si se dan cuenta En el caso anterior La parte blanca Cuando la miramos Estaba en su lado derecho Ahora está En su lado izquierdo Entonces vamos a subir En este caso Por izquierda ¿No? Antes subimos por derecha Y guardamos Para izquierda Ahora vamos a subir Por izquierda Y vamos a guardar Por derecha Y luego Volvemos Y volvemos Y así subimos La segunda esquina Ahora 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 busquemos Otro blanco Uy Acá está el blanco ¿Con qué es? También con azul Entonces vamos a alinearlo Vamos a buscar azul Azul ¿Está con verde? No ¿Con naranja? No ¿Con azul? Sí Perfecto Ahora Miramos la parte blanca Si se dan cuenta Está ahora Para el lado izquierdo Entonces subimos Por izquierda Perdón Derecho Subimos por derecha Guardamos para izquierda Luego Volvemos Y volvemos ¿Veo? Le damos tres esquinas Ok Ahora si buscamos esquinas Buscamos 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 No hay esquinas Vemos abajo No hay esquinas ¿Dónde está? Miren Está acá arriba Es aquí ¿Qué hacemos? Bajarla Antes estaba abajo Y queremos subirla Subíamos Ahora está arriba Y queremos bajarla Bajamos Y la quitamos del camino Y luego Volvemos ¿Qué hemos hecho? Hemos bajado la esquina Que estaba aquí Hemos bajado O está acá Ok Ya la encontramos Acá está ¿Con qué es? Con naranja Alineamos Con azul no Con rojo no Con verde no Con naranja sí Entonces Miramos la parte blanca Está por ¿Por qué lado? Por izquierda Entonces subimos Guardamos por derecha Volvemos Y volvemos Así hemos acabado La primera parte El cubo O la primera capa O como les digo Yo hago primer nivel Bien Vamos a hacer un repaso Solamente de esquinas Primer paso Ya está hecho La cruz Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Esquinas Perfecto Vamos a buscar las esquinas blancas Acá hay esquinas blancas No Acá hay esquinas blancas No Acá hay esquinas blancas Sí ¿El color de costado cuál es? Verde Si se den cuenta Ya está alineada No hacemos nada Solamente Seguimos Miramos la parte blanca Como queremos subir Subimos En este caso Estamos subiendo por derecha Entonces guardamos por izquierda Volvemos Y volvemos ¿Qué pasó? Como si tengo un error ¿Cuál fue? No mantener la cruz Blanca Aquí Si se den cuenta Desarmé la parte La cruz ¿Ok? Esto lo hice a propósito Para que vean ¿Qué pasa si no hacen eso? Recuerden mantener siempre La cruz blanca Arriba En la parte de arriba ¿Ok? Y buscamos Aquí abajo Entonces Ahora sí Empecemos Una Esquina blanca Aquí ¿Con qué es? Con azul Alineamos Con verde No Con rojo No Con azul Está alineada ¿Qué hacemos? Miramos la parte blanca Ahora sí Subimos Guardamos Volvemos Volvemos Siguiente Ya Este es un caso Que no nos tocó En el anterior Bueno, sí nos tocó Pero lo arreglé Ya no está ni aquí Ni acá La parte blanca Si no está Aquí abajo Entonces ¿Qué hacemos? Miren Es la ficha Blanco Con verde Y color Rojo ¿Ok? Entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa con este abajo? La parte blanca Vamos a colocar La ficha Debajo De una esquina libre ¿Cuál es una esquina libre? Esas que ya no tienen Un color blanco arriba Pero si esa ficha Hubiese estado aquí abajo Ahorita está Debajo De un lugar ocupado Entonces Nos vamos a Poner Debajo De un lugar libre Bueno Este pareciera Que está ocupado Pero no Está mal el mío Si se dan cuenta Rojo con naranja Y azul con verde Está mal Pero igual Para no hacer Los líos Vamos a ponerlo Debajo De un lugar Que no tiene Ni un blanco Este por ejemplo Entonces Ya está Hecho el primer paso Que es Ponerlo Debajo De un De una esquina blanca De una esquina Desocupada Disculpen Entonces Cuando estaba aquí O acá Subíamos Ahora como está abajo Como está abajo Bajamos Y El piso Giramos dos veces Y volvemos a subir ¿Ya? Desde luego Encontramos una ficha Vemos que esté Debajo De un De una esquina libre O desocupada Ya está debajo Entonces ¿Qué hacemos? Como está abajo Bajamos El piso Giramos dos veces Y subimos ¿Qué hemos hecho? Que la ficha Que era blanco Con rojo Y verde Cuando estaba La ficha La parte blanca Abajo Ahora esté A un costado Ya no está abajo Entonces Así ya podemos Aplicar Lo que ya sabemos Blanco El color del costado Color rojo ¿Qué hacemos? Alineamos Miramos la parte blanca Está por derecha Subimos por derecha Guardamos por izquierda Volvemos y volvemos Siguiente Blanco Con el costado Verde Ya está alineado No hacemos nada Miramos el blanco Mira Aquí hay un caso Que te puede Trabar Por ejemplo Ya está alineado El paso dice Que tenemos que subir Pero ya está ocupado Mira Ya está bien blanco puesto No No Pareciera que está bien Pero no Está mal El lugar correcto De esta ficha Es aquí Y esta ficha Que pareciera Que está bien Puesta Está mal Porque este No es el lugar Correcto ¿Cómo sabemos eso? Por ejemplo Miren Azul Con verde Acuérdense Que la ficha central Más lectora De la cara Si este verde Todos estos Van a ser verdes Todos Y este es azul Entonces está mal puesto Este es naranja Acá Naranja Y la ficha acá Es color rojo Entonces Si este es naranja Todo debe ser naranja Y este es color rojo Entonces está mal ¿Ve? Ustedes sigan Nomás Encontré una ficha blanca Con verde Hay que subirla acá Una ficha blanca No importa Está mal Entonces igual Sigimos Subimos Guardamos Volvemos Y volvemos Listo Siguiente Otra ficha blanca ¿Con qué es? Con rojo Alineamos Está alineado Miramos la ficha Subimos En este caso Por izquierda Guardamos Por derecha Volvemos Y volvemos Y así Hemos completado El primer nivel Ben Ok Yo Gracias.